Estamos un poquito, cagado. Ten cuidado arriba que esto en cualquier momento se cae. ¿Hola? ¡Ay! ¿Hay alguien aquí? Gracias. Ya esto es un exú muy grande. Aproximada cinco plantas o seis plantas. Tiene dos sótanos. Una noche. Y una noche va a haber tema, seguro. La noche en la madrugada. La noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.